¿Cuáles son los acuerdos que tenemos con las universidades australianas? Con Australia los acuerdos que tenemos son básicamente con universidades australianas. Están más enfocadas en el tema de intercambio de estudiantes, de que vayan tan muy interesados en los becarios chilenos. Entonces los acuerdos se mueven en ese orden. Y no tenemos tanto acuerdo como si hemos desarrollado con Japón o con China, con Corea, que son más acuerdos ya de intercambio de investigadores, donde ya no son acuerdos con universidades, con grupos de universidades, sino que tratamos de tener la parte más científica, cooperación científica más amplia, que son solamente los acuerdos de beca. Entonces con Australia, con Nueva Zelanda, han sido muchos movimientos en acuerdos relacionados con el programa Beca Chile. Por ahí ha surgido el mayor interés de esos países, aunque hay un flujo en lo menor de intercambio de científicos y de cooperación entre los científicos. Pero el principal interés que hemos visto de esos países, y donde se ha generado más movimiento con instituciones, es en el tema de capital humano. Y surge claramente desde que nace el programa Beca Chile, y uno ve un claro interés, digamos, de la universidad australiana, de la universidad neozelandesa, por venir a atraer más activamente estudiantes chilenos, y por ahí, digamos, nacen un poco estos acuerdos. Mientras que con las instituciones más de ciencia, como están organizadas un poco de manera diferente, y tienen Research Councils, que tienen otra estructura que las que tiene CONICIT, no hemos desarrollado tantos acuerdos por esa línea. Biendam tiene que ser un acuerdo bien antiguo, ya no me acuerdo la fecha, y yo creo que corresponde a alguna visita oficial, digamos, que se realizó hace muchos años. Con Biendam no tenemos ninguna cooperación activa en sí. Entonces, este fue un acuerdo, estos acuerdos que se han firmado hace mucho tiempo, digamos, y que han perdido un poco de vigencia, y que siguen estando, digamos, en el listado de acuerdos. Lo que no refleja ni el interés que puedan existir entre cooperación entre algunos grupos de investigación, digamos, o de ese tipo. Pero activamente no hay una vinculación a nivel oficial, que sí hemos desarrollado con otros países, y que corresponde un poco a una cooperación histórica con esa región, con Asia. Nosotros la verdad es que, si tú vas a ver justamente los acuerdos que se han firmado a lo largo del tiempo, hay un aclaro predominio de Estados Unidos, Norteamérica y Europa. Esos son los vínculos históricos que ha tenido la comunidad científica, las instituciones chilenas, digamos, con esos países donde se formó la mayoría de los profesores, digamos, muchos de los profesores investigadores activos ahora, van a haber tenido alguna relación con esos países. Y Asia está justamente más del lado, puntualmente, a lo mejor una visita oficial en Vietnam había generado un acuerdo, a lo mejor otra visita oficial había generado otro acuerdo bien antiguo con la JICA en Japón, ese tipo de cosas. Pero no había como una intencionalidad, o de verdad un interés de crear algo más constituido y con metas, digamos, y plazos más claros y intencionalidad también mucho más clara. Que eso es lo que empezamos a desarrollar en los últimos años, digamos, en los últimos cuatro o cinco años. Empezamos a tratar de vincularnos más sistemáticamente con esos países. Partimos de a poco, digamos, empezando a conocernos, a hacernos vínculos para poder ahí establecer un vínculo más sistemático. Entonces, hay esa, digamos, diferencia entre acuerdos que todavía son de otra época, digamos, de otros que eran conexiones más puntuales, con estos acuerdos que estamos tratando de desarrollar de manera más sistemática para de verdad generar un vínculo y una relación estable, digamos, más allá del acuerdo puntual que se firme. Nosotros hemos visto que el primero de CEPACONIS y todo cualquier otra institución, sea universidad, centro, investigadores, es primero tratar de conocer las personas y las instituciones de esos países. La verdad es que tenemos una distancia más allá de la física, digamos, es muy grande porque conocemos poco de lo que sucede en esos países. Conocemos poco de las instituciones o cómo funcionan las instituciones en esos países. Entonces, en el caso de Asia, empezamos bien puntualmente. Fuimos a una primera comisión mixta y conocimos un poco el panorama. Y después hemos ido sistemáticamente a las instituciones que hemos ido identificando como contraparte relevante y hemos firmado acuerdos o hemos desarrollado cooperaciones con esas instituciones. Y entonces partimos con China, hemos seguido con Corea, con India, con Japón, digamos. Pero obviamente que tenemos pendiente los otros países, sea Singapur, sea Hong Kong, sea Taiwán, sea Malasia, son países porque la verdad que en ese sentido la geopolítica de la ciencia ha cambiado mucho y antes en Asia uno podía pensar que solamente existía Japón como referencia científica y ahora todos estos países que hemos mencionado son referencias inevitables y vemos que todos los países del mundo, incluso las grandes potencias, están todos tratando de desarrollar vínculos más sistemáticos con esos países en ciencia y tecnología. Entonces, también, más allá de la vía bilateral, digamos, nosotros también hemos tratado de reforzar cierta presencia en los foros multilaterales. Entonces, participar más en reuniones APEC, por ejemplo, o en reuniones de ahora de un nuevo foro que se llama Global Research Council, que fue creado hace tres años por Estados Unidos, por la NSF de Estados Unidos y por la DFG de Alemania como foro de presidentes de agencias de financiamiento de la ciencia. Y entonces, tanto en APEC, en algunas reuniones de APEC, como en estas reuniones más globales, nos hemos encontrado también con contrapartes que nos vemos tan seguidos y que realmente es bueno para ver las contrapartes asiáticas que nos cuesta mucho ver, digamos, de manera masiva. Ahí uno puede generar una conversación con gente de Singapur, con gente de Malasia, con gente de otros países que uno ve poco. Y poco a poco hemos generado también, iniciado la conversación. Por ejemplo, ahora volvimos de Japón, seguimos avanzando con los temas de Japón, pero en una de las reuniones también se nos acercó el encargado de los centros ASTAR de Singapur que está interesado en generar, digamos, en formalizar algún vínculo con Chile. Entonces, por ahí, no por la vía bilateral, pero por la vía multilateral, hemos empezado a reforzar otra, o por lo menos iniciar una discusión, digamos, que nos habría costado muchísimo generar, digamos, la vía bilateral, porque es difícil ir una vía a Japón, una vía a China, una vía a Corea, una vía a Japón, o ir una vía a todas, porque estaríamos cinco meses, digamos, en Asia. Pero poco a poco hemos tratado de poner a Asia, digamos, y las instituciones científicas de Asia un poco en el mapa de nuestra cooperación. Entonces, poco a poco estamos, pero vemos que hemos generado esta conversación, esta cooperación, y los investigadores, tímidamente, digamos, poco a poco están apareciendo. No es que uno firme un acuerdo y de repente se generan 50 proyectos. Uno ve con China, con Japón, con India, donde en nuestros concursos se presentan dos, tres proyectos. Son muy pocos los investigadores chilenos que tienen contacto todavía con sus pares en esos países. Por varias razones, digamos. Una es que generalmente todos los países que tienen algún nivel de desarrollo científico, todas las universidades, digamos, de buen nivel, todos los centros de investigación de alto nivel en el mundo van a buscar sistemáticamente tener acceso a gente capacitada. Y en ese sentido, digamos, programas de becas como Becas Chile que permiten financiar, digamos, completamente una beca, genera mucho atractivo por tener aquí, oye, aquí, dicen, hay gente, digamos, muy capaz en Chile y además vienen con una beca, entonces busquemos más activamente de esa forma. Entonces, un ASTAR también puede estar interesado en que dentro de todos los investigadores chilenos trabajar con algunos que les interese y atraerlo a sus centros o cooperar con esos investigadores porque están haciendo a nivel mundial, digamos, y saben que... Y en alguna área más específica uno ve un interés más marcado con Chile. El caso clásico, digamos, ya es la astronomía, donde sea un centro pequeño en un país, o sea, la institución de gobierno hay un interés ya bastante marcado, digamos, por cooperar con Chile en el área de astronomía porque tenemos acá, digamos, un gran porcentaje de los observatorios internacionales. Entonces, eso genera también un imán de atracción que hace mover muchas cosas. Y en otros estudios más también se repite más puntualmente o de manera más limitada en temas como sismología, en temas como cambio climático, glaciología. Uno puede ver que por las condiciones específicas de Chile es interesante para esos investigadores, para esos centros venir y tratar de desarrollar una cooperación con nuestro país.